¡Qué fuertes aplausos! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está la gente? A ver... ¡Bien! Muy bien. La verdad es que... ¿Qué me chica con brazos? ¿Cómo digamos los nombres? Los nombres. Bueno, yo soy Cintia. Sí, mi nombre es Sergio. Es un placer estar con ustedes esta noche. Y bueno, ahora... ¿A quién vamos a presentar? A ver, a quién vamos a presentar. Ahora presentamos a Manuel. A Manuel. De Bonplan, no. No, de Bonplan no. ¡Del Dorado! ¿De Bonplan? Del Dorado. Del Dorado. ¡Emanuele! ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso! Este es el galán del grupo. El jurado ya... ¡Fuelve a Javier! ¡Fuelve! Siempre le repite lo mismo. ¿En serio? Siempre le repite lo mismo. Sí, sí. Sí, lo mismo. Toda la gana. ¿Y cómo está? ¿Cómo te dice a ti? Bien, bien. ¿Y bien? ¿Qué tema nos va a interpretar? Un tema se llama Voces de Más. Ah, Cintia, este... Por favor. Sí. Escuchame y... Igualmente, Ana. Esperamos que la gente le guste. Entonces, acá, todo tuyo, el espacio. Un aplauso fuerte. A ver, un aplauso fuerte. ¡Fuelve! ¡Fuelve! Andátele a mí y rápido por el corte de neodos minutos. A ver. Está malo, está... No sé si está al final a la guitarra. No, está al final. No, va a pe... Toca. ¡Voto chapa! ¡Voto chapa! ¡Vito, dale! ¡Vito, con ti, dale! ¡Vito, con ti! ¡No, es que está senado difícil, dale! ¡No importa cómo sale! Sos lo más, sos lo mejor que me pasó estos días, sos mejor que no iba a trabajar, mejor que no estudiar, mejor que la otra. Sos lo más, sos lo más, para que ilumina elpidazo, de esa casa sin costada por donde pasa los días, mirando las mineras, y aunque ab personnage, no te aguanto hoy, ya no quiero ser tu amigo, no miran ganas de matarte y hasta de pegarte un tiro. ¡Cancelar el micrófono! Cada vez que nos juntamos, se alegra mi corazón Reímos, cantamos, jugamos, hacemos una canción Y alegro de verte, deseamos amigos Haberte encontrado fue la mejor suerte Porque vos sos lo más pososo 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! El jurado quiere hablar muy bien El jurado va a hablar El jurado va a hablar Está rica el agua de las misiones, ¿eh? Muy rica Sí, escucha eso Muy rica, muy rica el agua de las misiones Sí, por supuesto Y qué mejor que acompañarlo con esta hermosa canción Pero por supuesto Así que bueno, un fuerte aplauso para él Y la otra que le tiene que seguirse el fondo Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un lindo cantaste En serio, estuvo re lindo Y el cartelizo aplauso Bueno, y ahora vamos a seguir presentando ¿A quién presentamos ahora, Cintia? ¿A quién viene ahora? Dani ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Tenemos un videíto? Parece que tenemos un videíto Parece que tenemos un videíto Parece que tenemos un videíto Un videíto, bueno Sí, un videíto de los chicos de la semana ¿No? Ay, no tenemos video Me dicen, no, me parece que... Bueno, ahora, no, no Me están diciendo que vamos a ver Paola Paola No, no, no es Paola Un fuerte aplauso ¿Quién viene de Candelaria? Perdón, de Garupá Perdón De Candelaria viene ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? ¡De Candelaria! Un aplauso fuerte A ver, un aplauso fuerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso es bien! No, me rompió el micrófono ¿Qué pasa? En el medio, en el medio No, no, sí Yo cuando me voy Me dejan atrás Y así, mira ¿Quién te hace? Sí, bueno Y ahora... Ahora recibimos entonces a Paola ¿Cómo estás, Paola? ¿Todo bien acá? ¿Eh? ¿Cómo estás pasando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos jodiendo por ahí? ¿Todo bien? ¿Qué haces al lado? ¿Qué tema lo vas a interpretar? No, disculpa Mi Serenata Mi Serenata Sí Y el maniquí está acá ¿Dónde? ¡Hola! ¿Vos quién sos? Soy guitarrista de ella Bueno, entonces Mi Serenata Para, para Que hay que presentar el nombre de ella ¡Ah! Nos olvidamos Los nombres Eusebio 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 Es un placer tenerte acá Sí Bueno Leer todos los carteles Bueno, esperamos que... Que disfrutes de las canciones Tienes todo tu público Así que cuando quieras ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! ¡Dale! ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! ¡Ahí te dejo el micrófono! ¡Puedo hablar! No hay bando ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Viene a ser! ¡Hey! ¡Yo me quiero confedar! ¡Puedo hablar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.